No sé, bueno, no sé por qué empezó de esta forma, pero bueno Es oficial señores No tenemos aquí, no sé si decir por fin o no sé Yo sinceramente ya me picaba algo así, no sé Ya no lo habían hecho en la Playstation Experience pasada Que no sé si recuerden Pero anunciaron el patapón 1, el patapón el primerito Que lo iban a remasterizar para consolas de actual generación O sea, para la Playstation 4 Pues un año después, señores Un año después, o sea, de diciembre para acá Patapón 2 remasterizado Ok, primero, al parecer primero se había filtrado una foto por un usuario en Twitter Aquí lo van a estar viendo De hecho, miren, se filtró el 8 de diciembre Exactamente aquí dice 8 de diciembre Aquí una pequeña foto Una pequeña foto tomada de un teléfono, una cámara, no tengo idea Bueno, también estamos viendo al parecer loco roco 2 Y aquí lo que más nos importa Patapón 2 remasterizado Junto con otros juegos que van a ser lanzados próximamente O las exclusivas de Sony Patapón es una exclusiva de Sony Y pues aquí O sea, y también aquí tenemos el link directo O sea Esto es Bellísimo O sea Información, dice Siguiendo la remasterización de Patapón 2 Que salió este año Le estoy traduciendo a la página que le estoy poniendo aquí Sony ha anunciado Patapón 2 remaster Esto confirma la reciente El reciente, ¿cómo se le llama? Filtración en Twitter ¿Cuál filtración? Pues esta filtración Esta de aquí Esta de la foto del gran Mike Toadro No lo conozco este tipo Pero pues ojalá y no me metan un strike o algo así Enlaces a todo esto en la descripción No se preocupen Y pues bueno ¿Cómo podemos decir? Este es algo Y eso es Es la filtración No es cierto Pues chicos Vámonos al Twitter de PlayStation Europa Y miren que tenemos aquí Sí Patapón 2 remasterizado Marcha En la PlayStation 4 En 2018 Utilizando pues el 4K Y tiene unas cuantas screens Que las estaré pasando por aquí Ah, es bonito Y creo que había una demo Una demo En la PlayStation Experience Vamos a también abrir este link de acá También les voy a ver Todos los links se los voy a dejar en la descripción Para que los chequen Son fuentes Y pues ya O sea, vean esto Play demo O sea, estaba Había una Había una demo aquí En la PlayStation Experience O sea, eso es hermoso chicos Una razón más Bueno, ya Ahora sí ya tengo las razones suficientes Para pedir una PlayStation 4 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pues señores Ya saben que sigue O que juego sigue Esperemos que para el próximo año 2019 Tengamos noticias De un patapón 3 remaster Ya saben que ¡Ah! Es que es bonito Es hermoso Es bonito ver esto Saben Estos grandes juegos En la actual generación No sé por qué En la comunidad inglesa Se podría decir A este hate A este juego Al patapón remaster No, no tengo idea Pero bueno Ojalá yo tuviese la oportunidad De jugar O sea, me emociono Tanto por algo Que no tengo Pero no me importa Es hermoso ¿Saben? Y por los que tengan En PlayStation 4 Y hayan jugado Del patapón Pues miren Patapón 2 Aunque cabe también Ahí la duda Bueno, tengo mis dudas ¿Qué pasará Con el modo multijugador? ¿Lo eliminarán? ¿O qué onda? Así como por ejemplo En el Grand Theft Auto Liberty Stories Cuando salió en el Stories Cuando salió en el PlayStation Portable O sea, en la PSP Tenía el modo multijugador Pero cuando salió En la PlayStation 2 La versión de PlayStation 2 Removieron ese modo multijugador Yo espero que no remuevan Esos modos Al menos en el Patapón 3 En el Patapón 2 Es que en el Patapón 2 Yo creo que sí lo eliminarían O que quién sabe O sea, el modo multijugador Lo eliminarían Pero el Parajet O sea, donde conseguimos Las máscaras Se quedaría ahí Porque si no ¿Cómo obtendríamos Las máscaras? Recuerden Entonces, bueno Pues esto ha sido todo Eso es un flash Informativo Sobre Patapón La demás información Es algo que ya sabemos Te habla sobre Qué es Patapón En qué juego Es un juego de ritmo Que lo tienes que llevar De tu ejército a la victoria Te dicen que pues va a ser Un remaster en 4K 1080 O sea, vas a poder jugarlo En tu monitor de 1080 O en tu pantallota de 4K Entonces, pues Esto va a estar genial Pues, bueno A esperar más noticias Algún tipo de trailer Así como en el patapón remaster Que yo creo que Vamos a tener que esperar mucho Pero bueno Yo soy Montick Y nos veo en el siguiente video Adiós 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 Gracias por ver el video.